No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Y que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Ay, sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterara Que gano con decir que un mal amor cambió mi suerte Se burlarán de mí y que nadie sepa a mí sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Y que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterara Que gano con decir que un mal amor cambió mi suerte Se burlarán de mí y que nadie sepa a mí sufrir Que nadie sepa Que nadie sepa a mí sufrir Que nadie sepciona a mí sufrir Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterara Que gano con decir que un mal amor cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir Que nadie sepa